Vamos a agradecer a Facundo Neham, que te opina Argentina. Gracias por tu tiempo, Facundo. No, gracias a vos y a ustedes por comunicarse. La verdad que en principio estoy desorientado con lo que toco todos los días. Y lo que toco todos los días es la realidad del dinero que se necesita para comer. Para comer carne, pollo, cerdo o lo que quieras. Uno empieza a estar como asustado. ¿Qué está pasando, Facundo? Bueno, yo no soy economista, pero la Argentina tiene una tendencia a que los precios se acomodan o se terminan acomodando en relación a lo que sucede con el dólar. Bueno, el año pasado, no me refiero al 2020, sino al 2019, terminó con un dólar de 80 pesos y al final de este año terminó con un dólar blue o ilegal, o como cada uno lo quiera llamar, de alrededor de 150, 160 pesos. Sí, picó lo de 195, ¿no? Tuvo momentos, llegó a estar en 195, después se estabilizó en 150, 160, y si bien es cierto el argumento de que muchos de los insumos que se importan, se importan un dólar mucho más económico, que es de 80 pesos, la realidad es que la cabeza de muchos de los argentinos trabaja con el precio del dólar paralelo, y hay algunos precios que se ajustan por ese valor. Por ejemplo, la compra de un departamento, ¿no? Que se hace, digamos, nadie compra un departamento o vende un departamento a pesos. No, puede ser que intervengan pesos en la operación, pero siempre al valor del dólar paralelo, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un impacto tarde o temprano con el inflacionario, y eso, bueno, lamentablemente impacta en el humor de la gente, y se crea la sensación de que el dinero, no es que se crea la sensación, pero, digo, no es que se crea artificialmente, sino que se constituye en la población la sensación de que el dinero no alcanza, y eso genera un malestar social, ¿no? La inflación genera un malestar social, sobre todo cuando no hay crecimiento económico, ¿no? Ese humor, ese mal humor, ¿se puede percibir? ¿Es medible? ¿Ya es medible? ¿Por qué? Porque uno tenía la impresión de que, terminado el año 2020, con la aparición de la vacuna, este, a principios del 2021, donde más de uno se iba a poder animar a poner una sucursal, o tenía como más aire, más oxígeno como para poder desenvolverse, este, y esto, bueno, por un lado se choca que las vacunas no aparecen, por el otro lado aparece esto que, este, me parece que cuesta como mucho más vivir, ¿no? ¿Esto ya es medible para ustedes? ¿Empieza a ser medible? Bueno, veamos, está claro que si uno compara los números del gobierno con lo que eran los números al inicio del año, no son claramente los mismos. Hay un impacto sobre la imagen del presidente, hay un impacto sobre la imagen de la gestión. Esto no quiere decir que el gobierno ni vaya a perder la elección, ni necesariamente, digamos, se esté desplomando su imagen en la opinión pública, pero evidentemente hay una par... A ver, yo dividiría, hay dos sectores, me parece que hay un sector que es fundamentalmente el votante de Cambiemos, que ya está definido como muy antiquillerista, antiperonista, y ya tiene una imagen mala del gobierno, pase lo que pase, siempre, cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, le vaya bien, le vaya mal, haya vacuna, no haya vacuna, haya inflación, no haya inflación, tiene una imagen negativa de Alberto Fernández, de Cristina, de todo lo que rodea al peronismo, pero después también hay un sector de la población que siempre se tiene expectativa cuando aparece un gobierno nuevo, y ese sector hoy, la verdad, que se encuentra, digamos, a ver, cubierto de escepticismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por supuesto que hay variables que puede controlar el gobierno, y hay otras que tienen que ver con circunstancias que le son ajenas, fundamentalmente la pandemia del coronavirus, las dificultades para conseguir vacunas, bueno, esos son variables que ningún gobierno maneja, y menos cuando es un gobierno de un país poco relevante en el escenario internacional como es Argentina, ¿no? Si hay países que tienen más peso en el escenario internacional, que les resulta más fácil presionar a los laboratorios para ser provisto de vacunas, bueno, Argentina no es el caso, ningún país de Latinoamérica es el caso, y bueno, eso genera circunstancias que no son las mejores para el gobierno. Hay que esperar, yo creo que pensando en el año que empezamos, como bien vos señalás, y qué puede llegar a suceder, yo creo que hay que estar atento, hay que mirar qué sucede con la pandemia por un lado, en relación a los casos, los fallecimientos y las posibilidades de sostener un programa de vacunación de manera constante, y por el otro lado, qué sucede con la economía, me parece que eso va a ser determinante en el año que estamos recorriendo. Sí, yo con el tema de las vacunas creo que, porque naturalmente ahora hay un problema caliente, pero con el transcurrir de febrero o marzo, que van a aparecer otras vacunas, y va a estar todo como más aceitado, por lo menos esos 13 millones de argentinos que están en riesgo, me parece que eso se puede acomodar. Me preocupa más todo esto otro que de pronto un kilo de asado cuesta 700 pesos, y hay gente que no gana mil pesos por día, o gana mil pesos por día, o mil doscientos, y no puede disponer de 700 pesos para la carne. Esto me parece como que, a ver, ¿cómo te puedo decir? Algo pasa en Argentina, no es la Argentina de 2015 que un jubilado ganaba 420 dólares al dólar oficial, estoy hablando, ¿no? Que le gana 120. Algo pasó porque el brasilero que viene le cuesta la mitad, y el uruguayo que viene le cuesta tres veces menos, y está todo como muy desordenado. Y esto la gente, la verdad, que no tiene por qué andar analizando tanto. Llega al mostrador y dice, no, carne no, dame ravioles, qué sé yo. Sí, 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 bueno. La Argentina, evidentemente, tiene un problema estructural con la inflación, con los precios. También tiene que ver con el problema de la inestabilidad del dólar, ¿no? Es decir, esos países que vos estás señalando, tienen una relación con la moneda extranjera mucho más estable. Nosotros tenemos una ganasta de alimentos, además, de consumo de alimentos, que está muy vinculada con los precios internacionales. Y entonces el movimiento de los precios internacionales tiene impacto sobre nuestra economía. Y el movimiento en el precio de los alimentos, y del petróleo, la energía, impacta sobre toda la cadena de precios. Eso es así, es un problema estructural que tiene nuestro país y que, digamos, no aparece en el cortísimo plazo la posibilidad de ser resuelto, ¿no? Apenas veremos la destreza del gobierno para tratar de dominar, por lo menos circunstancialmente, este potro. Para tratar de ver la otra cara de la moneda, que tampoco la gente se fija mucho, pero bueno, uno debe analizarlo. ¿Cómo está la oposición con relación a los votos que obtuvo en la última elección? ¿Lo sigue manteniendo? ¿Se van un poco más hacia la derecha? ¿Lo toma Esper? ¿Algún economista con los pelos levantados? ¿O sigue cautivo junto por el cambio? No, mirá, vos sabés bien que las elecciones, cuando son de medio término, son legislativas, no presidenciales, el voto tiende a fragmentarse más y a dispersarse más. Por ejemplo, no es esperable, salvo que ocurra alguna circunstancia excepcional, que el gobierno pueda obtener los 48 puntos de Alberto Fernández en la elección legislativa. Eso no pasaría bajo ninguna circunstancia. Muy raro que un gobierno pueda revalidar los títulos de esa manera. Lo más lógico sería esperar porcentuales de alrededor del 40%. Y algo parecido le sucede a la oposición, ¿no? No es esperable que, junto por el cambio, por mejor performance que tenga en las elecciones legislativas, tenga el 41% que obtuvo Macri en el ballotage en el 2019. Más bien lo más lógico es esperar una elección de alrededor de 30 puntos. Y es posible esperar la aparición de una otra fuerza política, quizás más cuestionadora, por derecha del gobierno, pero al mismo tiempo también muy crítica de lo que fue la gestión de Macri, pero también por derecha, en el sentido de todo lo que no se animó a hacer el gobierno de Macri en términos de ajuste del gasto, de libertad económica, etc. Entonces, es lógico que ahí aparezca, de alguna manera, con más chances lo que la elección presidencial fue la tibia performance de José Luis Esper, pero en este caso acompañado probablemente por Milley y por algunos otros dirigentes que puedan armar una propuesta más competitiva, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, y eso pueda aparecer como un fenómeno. Todavía no sabemos de qué características, si va a ser al estilo de lo que fue las terceras fuerzas en los años en los que dominaba el frepaso, la UCD, es decir, una fuerza que al principio amenaza con sacar entre 5 o 10 puntos, o si se convierte en un fenómeno de más relevancia. De eso creo que va a depender mucho el nivel de enojo que la sociedad tenga con la política. La última pregunta, si tuvieran que pedir dos nombres del oficialismo y dos de la oposición que se destacaran, o sea, que empezaran como a pasar el límite de flotación de la media para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para Provincia de Buenos Aires, ¿aparecen algunos nombres? Bueno, a ver, me parece que más allá de que la economía todavía no logra despegar completamente, me parece que el nombre de Martín Guzmán es un nombre, no digo que necesariamente este plan me sea una candidatura, pero es un ministro que tiene buena imagen, que aparece como mesurado, que no es devorado por los vaivenes de la grieta, por decirlo de alguna manera, que es escuchado y que sus posturas aparecen como sensatas frente a una sociedad que necesita también un poco de sensatez en la mirada de los políticos. En ese sentido, me parece que es una figura para mirar, para tener en cuenta. Creo que también el ministro de Pedro, que viene de la Cámpora, se ha destacado como un dirigente con habilidades para atender puentes con otros sectores, que es una de las cosas o de las acusaciones que generalmente se le hacen a esa agrupación política. Sin embargo, él aparece como muy elogiado por todos los sectores como un dirigente que tiende puentes. Y eso la Argentina lo necesita. En el mundo opositor, bueno, las figuras que se destacan son claramente, digamos, Horacio Rodríguez Larreta es insolayable, ¿no? Es una figura que hay que tener en cuenta de que no puede jugar ahora. Me parece que el secretario, bueno, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, es una figura que ha tenido, se ha destacado bien en la comunicación. No sé si eso necesariamente significa que va a ser candidato, pero creo que es una figura a tener en cuenta. quizás un poquito más a la derecha que no sé, digamos, qué éxito puede tener en términos electorales, pero que aparece como una figura que se destacó. Patricia Bullrich también lo ha sido, digo, por pensar alguno de los... Debería estar más cerca de esperar Patricia Bullrich, me parece. Bueno, digamos, es la que tensiona ese espacio político, ¿no? Bueno, el formato de... Ella tensiona a ese espacio político, ¿no? De alguna manera a que no se vaya de cambiemos, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, hay que esperar, me parece, hay que esperar. Todavía es muy pronto. Pero bueno, esas son algunas de las figuras que... ¿La seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni? Bueno, Sergio Berni también. Lo que pasa es que después, digamos, no es que desapareció, pero bajó un poco su perfil. Pero sí, digamos, son de esas figuras que aparecen en televisión, que comunican, que son convocantes, que atraen, ¿no? Sí, 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 me parece que hay que prestarle atención. Martín Lustó también tuvo una performance interesante en el Congreso como contraparte de Cristina, de Cristina Kirchner. Me parece que hay que también prestarle prestarle atención ahí, ¿no? Facundo, como siempre, muchísimas gracias. Te dejo un abrazo y mis respetos. A vos, Antonio, muchas gracias. Chao. Chao.